El diseño de ocupación territorial Lo esperado es hacer el diseño de ocupación territorial. Se están trabajando sobre los mapas de los territorios para identificar dónde están los elementos y proyectar entonces cómo va a funcionar el asentamiento humano. Quienfro nos ha brindado un gran apoyo. Nos ha abierto un poco la mente o nos ha dado la posibilidad de poder entregar conocimientos, ¿cierto? Para que sepan que estamos acá, que estamos haciendo algo no solamente por nosotros sino que por todos los a quienes podamos llegar, aportar para todos los que podamos llegar. Nos ha servido mucho esto, porque igual uno aprende todo lo que le enseñan, uno aprende y va anotando todo, y es bueno. ¿Dónde poner una casa? ¿Dónde no ponerla? ¿Por dónde viene el sol? ¿Cuáles son las energías? ¿El agua? Es una planificación en el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!